Hola amigos yo soy Javier Estamos en una carrera que se llama Sube y Baja De motos Así que creo que va a ser muy épica Porque las carreras de moto puede pasar Todo, todo puede pasar Quiero mandar saludos a Cayunbajo Sheptun Gabriel Gabriel Y a Tukulu Así se llama amigos, miren Porque todos se fueron por allá Si era por aquí abajo Me siguieron a mi A ver, así se llama Nombres raros que se ponen a la gente O quien sabe, a lo mejor es un chavo Y cuando Puse su nombre Pues estaba pensando en el De la persona que le gusta, saben Uy, 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 no, 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 no A que subo, a que subo, a que subo Que se subo, que se subo, sube, sube, sube Vamos, eso es todo amigos A eso me encanta esta moto La verdad es que yo quiero una moto de estas en la vida real amigos Para cuando vayamos al río Me la puedo llevar y me puedo andar paseando Me encanta mucho esta parte de los saltos Me encanta mucho esta parte de los saltos Porque se ve asi muy No Reparecemos Se ve asi como muy Muy montañoso Claro no, osea Se ve como mucha naturaleza amigos Uy Uy Me caí amigos, ahi va Reparecemos de nuevo por aqui Me la estoy pegando Y no se porque ellas no me han alcanzado amigos Y me la paso cayendo Uy Digo no me han alcanzado Y las tengo aqui atras ¿A cuantos puntos fue? Uy Ya solo nos faltan 12 puntos amigos Ella la moto pitando por ahi Con cuidado, con cuidado Llegamos a la playa, si porque si Pero no hay nada de gente aqui En silla Y me quería quedar ahi amigos Bueno dale like, comparte con tus amigos Si te gusto este video Dale like, únete a la familia Suscribiéndote en la descripcion de información Nos vemos que no veo nada Muchos de misión y desayos Bye